chicos de youtube en este vídeo que vamos a mirar dame tu cosita que es al revés como dice cosas y palabras yo mato y eso así que déjenme en los comentarios mi canal pero déjenme comentar en todos mis vídeos y déjenme que yo no voy a escuchar más en tu cosita para llegar los mil comentarios y eso así que vamos a mirar pero presta mucha atención como él dice y descubra y eso todo tú mismo o tú misma y 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